¿Por quién hay que votar? Hay que votar por los mejores. Hay que votar bien, siempre, pensando en el bien común. Todos tenemos la obligación moral de votar por aquellos que realmente pueden dirigir con justicia, con equidad y dignidad los destinos de nuestros pueblos. Cuidemos que la corrupción no empañe este proceso electoral. No vender nuestras conciencias. No vender el voto. Acudir a las urnas con un corazón limpio y transparente, pensando en el bien de la comunidad. La Iglesia Católica no dice por quién votar, pero sí anima a los creyentes a que entendamos que debemos ser defensores de la vida. Debemos ser defensores de la justicia social, defensores de la dignidad humana, defensores de la paz, ser artesanos de la paz. Ese es nuestro compromiso. La Iglesia nos recuerda la importancia de generar caminos de fraternidad, esa fraternidad universal a la que nos invita el Papa. La Iglesia defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La Iglesia nos recuerda la importancia de trabajar con los niños, niñas, adolescentes, con las familias. Volver la mirada a nuestras familias y volver la mirada a Dios. Por eso es tan importante conocer los programas de gobierno. Es muy importante conocer las propuestas de los distintos candidatos que se han lanzado a la arena política. Cuando un candidato piensa en el bien común, cuando un candidato no aplica sus gustos personales, sino que piensa en esta casa común, ese candidato se hace sensible a la realidad nacional, regional y local. Qué lindo poder decir que nuestro derecho lo vamos a ejercer, pero lo vamos a ejercer bien, con dignidad, con dignidad. Aún así, aquellos que deciden votar en blanco, ese voto en blanco también implica participación en las urnas y elegir con dignidad. Qué lindo que podamos acudir a las urnas. Hagámoslo. Y hagámoslo con la conciencia limpia. Hagámoslo con el deseo de contribuir a la paz. Hagámoslo con el deseo de hacer que esta sociedad que indiana, que Colombia, como la república en la que vivimos, sean realmente un país y una región justa, solidaria y en paz. Dios les bendiga. Que viva la democracia.